¿Dónde me siento? Estás enfrente de mí Yo con mirarte Yo ya me siento feliz Tú no lo sabes Que yo estoy loca por ti Tú ya lo ignoras Y yo no puedo vivir Ay, ay, ay Es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí A mí, ven a mí Es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí Cuando te miro Creo que piensas en alguien Muero de rabia Y no puedo controlarme Y yo quisiera Estar siempre junto a ti Ajá Más no es así A mí me toca sufrir Ay, 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 ay Es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí A mí, ven a mí Es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí Si tú algún día pones la mirada en mí Yo te aseguro que yo sería feliz Porque tú formas tu parte dentro de mí Eres mi vida y mi ser No puedo vivir sin ti Es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí A mí, ven a mí Es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti Es el amor que te tengo a ti Yo te quiero más que a mí A mí, ven a mí Es el amor que te tengo a ti Es el amor que siento por ti ¡Gracias!